Bueno, vos sabés que la verdad que estamos bastante preocupados por la situación como todos los rubros que estamos teniendo. Nuestro rubro está como muy complicado porque todavía no escuché mencionar ninguna medida para nuestro sector. Bueno, yo como dijiste, soy fotógrafo. Y bueno, pero detrás de un evento que normalmente hacemos 15 años, boda, tenemos mucho trabajo como lo que es decoradores, sonidistas, DJ, iluminadores, y todos dependemos de este trabajo que al parecer es lo último que se va a habilitar en esta cuarentena y en esta pandemia que estamos teniendo. La gente por lo pronto está suspendiendo sus eventos para la próxima mitad del año, después de junio, pero todos estamos sin fechas certeras en los eventos porque, bueno, nadie sabe cuándo se va a levantar esto. Así que, bueno, yo por mi parte, hablando yo, pretendo que por ahí se dé una fecha estimativa para que la gente, ya sea nosotros los de los servicios y la gente que organiza el evento, pueda decir, bueno, desde una tal fecha en adelante podemos empezar a planificar porque si no estamos en una nebulosa sin saber nada, como todos, pero sabemos que este sector es el último que se va a autorizar. ¿Cuáles son los rubros más afectados con esta pandemia? Y nosotros cuando hacemos un evento, bueno, soy el fotógrafo, detrás de un evento tenemos la gente del catering, que da trabajo a los mozos todas las noches de fin de semana, tenemos la gente de las barras, de las barras de trago, está la gente de la decoración que también tiene toda su gente que trabaja detrás, sonidistas, iluminadores, no me quiero olvidar de nadie, pero son muchos los rubros que se manejan dentro de una fiesta, que, bueno, me parece que está un poquito olvidado. No sé, yo por mi parte pido alguna fecha que es difícil, entiendo, pero si no que se trate por lo menos el tema y que esto llegue a la nación, que es donde se dirige todo y que, bueno, que podamos encontrar una solución, ya sea algún beneficio económico o algún beneficio donde podamos tener una fecha donde se pueda arrancar, hacer algún evento, porque estamos sin saber cuándo vamos a arrancar. Distinto es otro rubro de comercio que sabemos que se levanta la cuarentena y pueden arrancar casi de una las ventas o este tipo de cosas.